Buenas viajeros, buenos días. Hoy ya nos despedimos de Bogotá, una experiencia inolvidable aquí en esta ciudad. Me llevo de recuerdo lo bien que nos trató su gente, la amabilidad. Realmente se esmeran por brindarte un servicio excepcional y porque tu estadía en esta ciudad sea de lo mejor. Los mejores recuerdos de Colombia seguro hasta ahora los tengo de Bogotá. Pero la ruta sigue y ahora nos vamos hacia Medellín. Así que nos vemos en un minutito. Viajeros, ya estamos aquí en Medellín. Ya hemos llegado a esta otra ciudad que nos va a recibir aquí en Colombia. Y nos encontramos en el Hotel Poblado Plaza. Este hotel se encuentra ubicado en el sector del poblado y está totalmente céntrico. Ustedes pueden encontrar una serie de comercios cerca del hotel. Y las habitaciones, el hotel tiene un estilo muy, muy moderno. Habitaciones totalmente confortables. 100% recomendado si vienen a Medellín. Este hotel lo recomendamos. Señores, vamos para Medellín. Ustedes saben que nosotros, nosotros llegamos en plena temporada de la Feria de las Flores. Esa es una feria, la feria más grande del mundo que se hace de las flores. Se hace aquí en Medellín. Hemos llegado en el término ya de esta feria. Pero todavía no queda un puntito por ver de una stand que hay en una plaza que lo voy a mostrar para que ustedes puedan disfrutar de esta belleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora nos encontramos en la Plaza Botero. Plaza Botero es un parque donde están contenidas 23 obras del maestro Botero que regaló a la ciudad de Medellín. Y que se exhiben en este parque. Para el esparcimiento y de todo lo que visitamos aquí la ciudad. Este parque realmente está muy bonito. Las obras están muy interesantes. Bien chulitos. Vamos a verlo. Miren viajero, este edificio es el Palacio de la Cultura de aquí de Medellín. Antiguamente era el Palacio de Gobierno. Y ahora es el Palacio de la Cultura. Viajeros, miren esa obra que tengo aquí de Botero, en la Plaza Botero. Se llama La Mujer Reclinada. Pero según cuentan los locales, esa es la mujer que tiene la naga más caliente de Medellín. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Wow! Sí, sí, sí. Son las naga más calientes de Medellín. Tírala ahí. ¡Súper caliente! ¡Sí! ¡Yapu! Espere, 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 espere. Si no se entretenga, déjeme cuatro años. Si no se entretenga, yo sé que no la canto. Entonces, Carlos. Venga, venga. Pero venga, Carlos en mí. ¿Cuál es la leyenda sobre el ron? Según la línea de la luna urbana que me hace para llegar a las horas a la noche. Miren para acá, miren para acá. Están disfrutando, mujer. Están mujeres que quieran tener este nombre fiel, acentoso, ¿sabes? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Miren para acá, Manny, miren para acá. Oigan, estamos aclimatándonos en Medellín y nos han reencomendado una zona que es la calle de la buena mesa. Vamos para allá en la noche de hoy para ver qué comercios, restaurantes, bares conocemos por allá, para mostrárselo a ustedes y que ustedes tomen su decisión cuando vengan a Medellín qué visitar en la noche, porque realmente uno hace unas excursiones en el día y en la noche sale a ver qué tiene la ciudad. Hoy vamos a salir, como es nuestro primer día en Medellín, a ver qué ofrece esta ciudad, que es por características de la ciudad, me dicen que es muy rumbera y se goza mucho por la noche. Así que acompáñenme y vamos a ver qué encontramos en las calles de Medellín. Medellín, me damos. Casi se quedó un poco más tiempo, aunque no tenemos un plan. Solo me permitió vivir un poco máses才 que realmente me esté. Señores, miren, nos encontramos ahora en una de las calles chulísimas de cerca del Parque Lleras y estamos buscando por aquí comercios, restaurantes, barras, de todo. Esta noche vamos a conocer una serie de lugares donde les vamos a mostrar a ustedes. Excelentes lugares, señores, para salir a comer y salir a disfrutar en la noche aquí en Medellín. Estamos ahora mismo en la calle Provenza, que queda cerca del poblado. Y estamos buscando por aquí y mostrándole a ustedes diferentes restaurantes donde vamos a ver cómo conseguimos algo de cenar en la noche de hoy. Viajeros, para la cena de hoy hemos decidido, después de la caminata, detenernos en El Gato. Este es un restaurante tipo pop, con su bar y todo incluido, que tiene comida mexicana, comida peruana, burgers, tragos, de todo lo que se quiera. Esta noche es para disfrutar. Vamos a ver qué trae aquí la noche en El Gato. ¿Para quién es el cóctel? Para mí. Hay un poco de limón, por favor. ¿Muendrías un vaso, un poquito de limón, por favor? Claro. ¡Muy bien, compadre! Señores, el ambiente está genial aquí en El Gato. Estamos ya en la parte de la entradita. Como les gusta a... Miren. A esta que está ahí, vean, miren. ¡Ay, Gigi! Señores, pedimos una selección aquí de tacos, de camarones, lomos saltados, unos camarones... ...espanizados para empezar la noche, porque esto está bomba. O lo vamos a acabar aquí en Medellín. ¡Ja, poquitos, sepa! ¡Ja, poquitos, sepa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cambiña! Música Ahora yo voy a tomar nuestra copita. Ok. ¿Esto no? Ok. Ay, 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 señores. Qué momento más increíble que se viven aquí en Medellín. Esto está ful. Pero lamentablemente en la noche en algún momento tenía que acabarse. Estamos cansados ya. Y mañana nos esperan otras aventuras. Tara, quien será nuestro guía en el día de hoy. El rapero más conocido de la Comuna 13. Tatán. ¿Cómo vamos, mi gente? Bienvenidos a la Comuna y por acá nos vamos a esperar. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no!